Bomberos Unidos de Nicaragua continúan capacitando su personal y creciendo como institución. Esta vez fueron 45 nuevos apagafuegos los que recibieron un diploma por concluir el curso de capacitación y entrenamiento para bomberos de nuevo ingreso. Esto se llevó a cabo en el edificio Silvio Mayorga Delgado del Ministerio de Gobernación. Estos bomberos van con el compromiso de generar esa seguridad desde la comunidad, en la brigada, los bomberos día a día vienen creciendo en su formación, hombres y mujeres en Nicaragua día a día estamos comprometidos con esa disciplina honor y generación. Estos nuevos miembros de la institución bomberil serán puestos a la orden de la población en las próximas estaciones a inaugurar. Tenemos egresos de Santa Lucía, Oaxaco, Muelle de los Bueyes, Mozonte y el Almendro San Carlos. El Almendro San Carlos, cuatro municipios donde ya cuentan esas familias nicaragüenses con estos compañeros formados, presto a cualquier incidente las 24 horas del día a generar esa seguridad en las diferentes especialidades. El curso fue impartido en la Academia Nacional de Bomberos Álvaro Diro y Méndez y en él alumnos estuvieron día y noche capacitándose arduamente para reforzar sus conocimientos básicos en temas como prevención de incendios, atención prehospitalaria, uso y manejo de equipamiento, extinción de incendios, control de fuga de gas, cortocircuitos, entre otros. Todo este mes que hemos compartido lo hemos aprovechado al máximo para llevar mejor conocimiento a nuestros municipios con todo lo que nos brindó la Academia. La igualdad de género, sobre todo en la Academia, participamos los mismos ejercicios que los varones y me siento muy contenta de haber participado. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.